Hola, buenas tardes a todos. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Patricia? Mil disculpas. Respira, respira, no te preocupes. Dejo que Raúl introduzca la reunión. Muchas gracias por la espera. La verdad que no es fácil coordinar estas cosas una detrás de otra, la verdad. No, Dani, digamos, quiero que aprovechemos el tiempo dándole las gracias nuevamente a Patricia, María del Rosario y a su equipo por la invitación y por el espacio. No voy a utilizar el tiempo que es valioso para Dani, simplemente queremos contarles un poco qué estamos viendo en este final de año que nos ha traído tantos retos y también formación. Y nos queda como el último y el primero de la siguiente ola, que serán las elecciones presidenciales que siempre son un evento importante para Colombia y para decisiones personales, financieras y de inversionistas y demás. Entonces, nada, yo a Dani le paso el balón aquí utilizando términos futbolísticos y nada, que digamos, no sé si las preguntas las manejamos en el chat y al final como que las condensamos por Patricia para atenderlas y nada. Bueno, sí, agradecería. Sería bueno para... Yo no voy a poder verlas porque yo pongo ahorita la presentación y ya no puedo ver nada. Entonces, sí, me parece buena idea si se puede que al final condensemos y las hacemos al final resumidas. Perfecto, buenas gracias. ¿Ya están viendo o no la presentación? Sí, ya se está viendo. Sí, genial. Perfecto. Bueno, nuevamente mil gracias. Entonces, Daniel, bienvenido. Es todo tuyo, o sea, tu presentación. Sobre, en aras del tiempo, después les cuento quién es Daniel, pero creo que ya todos sabemos porque ya nos acompañamos de sus oportunidades. Entonces, adelante. Bueno, mil gracias y nuevamente disculpas por la demora. Bueno, yo arranco comentándoles un poco lo que está pasando a nivel internacional, pero pues dándole foco a Colombia. En general, hemos tenido desafíos, riesgos no menores con respecto al tema que provienen de las disrupciones de las cadenas de valor globales. Ya les hago un par de referencias a eso. Hace un par de semanas el Fondo Monetario revisó a la baja ligeramente las proyecciones de crecimiento económico mundial, pero se evidencia una baja no despreciable de las tasas de proyección para Estados Unidos, por ejemplo, de un punto porcentual entero, para Alemania de medio punto porcentual, por allá para Inglaterra dos décimas, Canadá punto seis. En fin, esto responde a los mayores riesgos que se han venido dando por los mayores costos de producción internacionales y pues por supuesto también lo que sigue derivándose del comportamiento de la pandemia. Dicho eso, para el próximo año no hubo cambios de importancia en las tasas de crecimiento. Dentro de todo este escenario, yo quiero resaltar a América Latina porque se dio una revisión importante al alza de medio punto porcentual para este año, en medio particularmente de unos precios de commodities más altos, precios como el del petróleo, el del cobre, el de zingue, el del oro, beneficiando de manera importante a la mayor parte de la región y permitiendo que economías como la Argentina, colombiana, chileno, peruana tengan un mejor desempeño este año. Para el próximo año ya América Latina se ve muy mixto, de hecho en algunos casos caen las proyecciones, pero aquí hago resalto que en algunos casos caen, no en todos, pero en algunos caen porque las economías van a crecer mucho más de lo esperado en el 2021. Entonces las bases de comparación se hacen más complejas, más exigentes y aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, tasas de crecimiento 8%, 11% en Chile, Perú 10%. Claro, hace más difícil que la economía pueda crecer más a mayor ritmo el próximo año. Entonces, pero bueno, son temas también idiosincráticos que están dentro de esto. Colombia, muy buena noticia de los poquitos países donde se revisa al alza tanto el crecimiento 2021 como el 2022 y les cuento que pues el Fondo Monetario sí o sí se quedó súper corto en esta proyección del 2021 de 7.6%. Una maravillosa noticia es que Suramérica lidera la tasa de vacunación a nivel global, así como pues tuvimos muchos problemas el año pasado en términos de, pues digamos, de ser la región más afectada por la pandemia. Este año Latinoamérica se está destacando, lo que hemos visto en Norteamérica, en Europa, es que las personas no se quieren vacunar, una parte importante de la población no se quiere vacunar y eso pues claramente está generando un impacto importante en la actividad económica, en los casos y demás. Por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, aparentemente eso tiene mucho que ver con esto de un pico de los no vacunados. En Sudamérica creo que vamos es más rezagados en el proceso de vacunación eventualmente en algunos países porque no hay disponibilidad de vacunas, que porque la gente no se quiera vacunar. En general aquí la tasa de respuesta ha sido positiva y Suramérica ahorita les muestro unas gráficas que ha comportado relativamente bien. Hago un par de comentarios acerca de este tema de las cadenas de valor globales, que es un tema que hemos visto pues en todas, pues más bien que hemos discutido y todavía sigue siendo un factor de riesgo enorme a nivel mundial, pero que viene hablándose de casi todo el año y es esta escasez de semiconductores, los altos precios de los commodities, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo en general es, por ejemplo, esto es el precio de las acciones de las compañías que producen chips. Lástima no haber estado ahí y el que estuvo ahí pues espectacular, pero una cosa loca, porque realmente la demanda está mucho más arriba que la oferta. Esta es una gráfica aquí arriba de la derecha que muestra las ventas de equipos de cómputo y smartphones en el mundo. Esto pues es histórico realmente, la tendencia es supremamente positiva y la mayor demanda en medio de la virtualidad además se está viendo reflejada en un problema para la industria automotriz, porque la industria automotriz requiere muchos chips, pero de menos complejidad. Entonces están quedando de últimos en la cadena de valor y digo que de menos complejidad implica que le generan menos ganancias a las compañías que producen semiconductores y en ese orden de ideas, hoy por hoy tenemos la dificultad de producción de vehículos que hay en el mundo con una seria escasez y generando también presiones inflacionarias. Entonces en general este tema de los semiconductores es una de las piezas clave que explica por una mayor demanda, escasez de oferta, la virtualidad, etcétera, lo que está pasando hoy con este segmento particular del mercado. Por el otro lado tenemos la escasez de contenedores, aquí están los costos de marítimos de transporte, de transporte marítimo. Ha habido una caída y evidencia que en los últimos días ha caído de manera relevante, no despreciable esos costos, pero de todas maneras se mantienen por arriba de los niveles pre-pandemia y esto responde a que los contenedores no se desocupan rápido, a que hay colas en puertos del mundo porque los puertos todavía no necesariamente operan al 100% de capacidad, no hay conductores de tractomulas en algunos países como Estados Unidos, entonces los contenedores se demoran en descargarse, etcétera, 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 y eso está poniendo unos costos importantes o sobrecostos para la producción. Del otro lado tenemos un precio del petróleo alto, lo cual se justifica en parte porque pues la OPEP no ha subido la producción a un mayor ritmo a pesar de que la demanda está reaccionando. Del otro lado unas reservas de gas en Europa que han colapsado y aquí hay un tema geopolítico importante y es que Rusia no está dándole tanto gas a Europa porque ellos están buscando la aprobación de un gasoducto, temas ambientales, Alemania se está mostrando reacio a darle esa aprobación por lo menos de manera rápida a Rusia, entonces Rusia toma como estrategia darle menos gas a Europa, entonces temas geopolíticos jugando un rol importante y el gas hace parte de toda esta, de todos estos problemas que estamos viendo en las cadenas de suministro a nivel global y a eso súmenle el precio del carbón que está en las nubes, entre otras razones porque hay unos temas climáticos relevantes en China, inundaciones que han sacado del juego a dos represas importantes en China, les ha tocado perder las termoeléctricas y miren la demanda de carbón por parte de China, entonces la suma de todos esos factores está llevando a una más alta inflación, que es el desafío y el principal riesgo que ve hoy por hoy el mercado, ¿no? En general creemos que la inflación va a seguir siendo temporal como se ha previsto durante la mayor parte de este año, pero también hay que reconocer que esa temporalidad se extendió, ¿cierto? Y que si bien se esperaba que de pronto a finales de este año, principios del 2022, tuviéramos una disminución en los precios y en los costos, pues ya la verdad los expertos están hablando de que puede ser algo más hacia la segunda parte del próximo año. ¿Por qué? Porque en eso están jugando factores de oferta por el COVID, están jugando factores de demanda porque hay un empuje muy fuerte de la demanda a nivel mundial por estímulos fiscales, monetarios, etcétera. Adicionalmente estamos hablando de problemas geopolíticos o situaciones geopolíticas en Europa, en Estados Unidos con China, el tema de semiconductores empezó por allá con Huawei, ustedes se acordarán, creo que hace un par de años, 2019. Entonces son muchos factores a lo que se suman temas climáticos. Entonces seguramente esto va a ser temporal, uno espera que lo geopolítico, lo climático, lo que está relacionado con el COVID, pues se vaya disipando en el tiempo, pero pues no todo se va a solucionar inmediatamente y simultáneamente. Por lo tanto, sí hay que reconocer que la inflación va a ser alta por más tiempo. Hay otra discusión muy fuerte que tiene que ver con China. Ustedes han visto lo de esta compañía Evergrande que tuvo dificultades para pagar bonos, al final lo ha pagado y ha evitado el default, pero más allá de que afortunadamente hasta hoy se ha evitado que este tema del sector inmobiliario tenga un impacto financiero, la realidad es que esto va a tener un impacto económico. El sector inmobiliario en China representa más del 20% del PIB y en ese orden de ideas vamos a ver un menor crecimiento económico en China que ya se está empezando a dar o a ver en las proyecciones de los analistas y del mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que reconocer que China también es un factor que hay que considerar a largo plazo. Les cuento, no sé si lo habrán visto, pero hemos sacado dos volúmenes especiales sobre China porque hemos querido analizar China desde un contexto de largo plazo y la realidad es que el gobierno chino está buscando cambiar la estructura de crecimiento económico, está buscando adicionalmente desapalancar una economía que está altamente endeudada y eso al final conlleva a menores tasas de crecimiento. Ellos mismos lo están buscando. Así que China va a seguir siendo motor de la economía mundial, pero ya no a tasas tan altas como el 6, 7, 8 que siempre hemos visto o últimamente sino más a niveles del 4 o 5 por ciento y eso también va a tener un impacto en los precios de la commodity y en los precios del petróleo. En general, para hablar un segundo del petróleo, nosotros sí creemos que seguirá habiendo presiones al alza y podemos mantenernos en niveles relativamente altos de precios de petróleo en el corto plazo, niveles de 80 dólares parece que tienen sentido en los siguientes trimestres, pero lo que estamos viendo hacia adelante en términos de ya una normalización del crecimiento económico y en particular China creciendo a menores tasas estructuralmente debería llevar a que esta tesis de los superciclos de los commodities que se escuchó a principios de este año no se materialice. La verdad nunca hemos creído en eso. Sí creemos en la posibilidad de commodities altos por un tiempo, pero no de manera digamos estructural o por muchísimos años. Hay que reconocer que en el caso del petróleo está entrando en discusión esto de que el hecho de que el mundo quiera pasar a fuentes de energía más limpias, pues claramente está generando un impacto en la producción de petróleo, menor inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, está pasando eso y eso puede presionar el petróleo al alza, pero eventualmente debería ser temporal. Yo voy a hacer un comentario muy de economista. Obviamente para un país como Colombia y las compañías petroleras, por supuesto, es muy bueno que el precio del petróleo siga subiendo o que se mantenga alto, pero como economista no me gusta el precio del petróleo actual y mucho menos me gustaría que siga subiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente en el corto plazo esto puede ser positivo para ciertas economías, pero a un año o dos años esto puede ser negativo para la economía mundial y al final nos termina igual votando el precio para abajo. Incluso puede llegar a pasar que lo hagan con mayor fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque la economía mundial sigue siendo frágil. O sea, ahorita apenas lo que estamos es tratando de llegar a los niveles prepandemia de actividad. O sea, que crezcamos al 5, al 7, al 10 no nos dice mucho. Realmente el mundo está creciendo no más del 1% cuando se le compara contra el 2019. Entonces, en un momento donde muchas economías todavía no han reabierto del todo y estamos tratando de salir adelante y despertarnos y salir de esta crisis tan profunda. Petróleo de 100 dólares, que algunos empiezan a hablar, creo que sería muy duro el impacto para la economía mundial. Y sobre todo para países emergentes, de pronto no petroleros, pero otros países emergentes que están endeudados y que además empiezan a ver costos de energía subiendo muy fuertemente. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por los lados de 80, parece que está bien. Yo estaría incluso un poco más conforme con petróleo, un poquito por debajo de eso, 75, algo por el estilo, para que le dé alivio a las economías que dependen de importación de petróleo, las desarrolladas en particular, y la economía mundial siga recuperándose. En fin, es una discusión dura, interesante, igual que hay en el mundo actualmente. Pero el petróleo seguramente siga sostenido en niveles cercanos a los actuales por un tiempo. Igual es interesante saber que hace un año ni el más optimista había el petróleo de 80, y ahí lo tenemos. Bueno, la Reserva Federal arrancó con el retiro del estímulo monetario. El proceso denominado tapering, que es recortar las inyecciones de liquidez, esperaría que termine hacia mitad del 2022. En general, digamos que el proceso va a ser gradual, ha sido muy bien comunicado por el Banco Central de Estados Unidos, tanto así que las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, se mantienen cerca en niveles históricamente altos, y los tesoros, si bien han subido las tasas de interés de los tesoros a 10 años, han pasado de 1 a 40, a 1 a 60, esas tasas siguen siendo históricamente bajas, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo para países como el nuestro. Por ahora, hemos acertado, por ahora, porque pues esto puede cambiar, en que el tapering 2022 iba a ser muy diferente al tapering 2013. La última vez que sucedió esta situación, donde la Reserva Federal empezó a recoger liquidez, fue en el 2013, y el mercado literalmente colapsó, colapsó, se volvió añicos, ahí fue cuando el petróleo pasó de 100 a 30 dólares, así que eso jamás se nos va a olvidar, y eso fue por el tapering, por lo mismo que está haciendo la Reserva Federal hoy, pero es que el mercado ya ha prendido, son condiciones diferentes, hoy por hoy no hay tantos flujos de portafolio llegando a mercados emergentes, y todo eso baja un poco el riesgo de que haya un gran impacto sobre la economía mundial. Pero realmente lo más importante ha sido que la Reserva Federal ha calcado, ha delineado detalladamente cuál es el paso que va a seguir hacia adelante, y en ese orden de ideas podemos tener un, digamos, un efecto no negativo en el mercado, y más bien que los mercados sigan gozando de buena salud por unos meses o trimestres más. Aquí básicamente la foto, no me tengo mucho, acá está de abajo a la derecha, muestra cómo el mercado cada vez más preocupado por la inflación, le preocupa que el crecimiento se esté moderando. A mí me preguntan siempre, entonces, ¿usted cree que la inflación va a permanecer alta por más tiempo, por poco tiempo? Yo digo, no, para mí la inflación se va a ajustar sola, ¿sí? O bien porque los bancos centrales toman las medidas necesarias y suben tasas como ya lo están haciendo alrededor del mundo, y la Reserva Federal retira gradualmente liquidez, y todo eso lleva a que la inflación caiga. O bien porque, de una manera negativa, y esperemos que no suceda, la mayor inflación, los mayores costos a nivel del mundo, o a nivel mundial, ralentiza y tiene un impacto negativo sobre la actividad. O sea, sea cual sea el motivo, la inflación va a tender a moderarse. Lo que pasa es que, insisto, que el proceso ha sido más largo de lo esperado, pero a finales del 2022, inicios del 2023, ya deberíamos ver inflaciones mucho más normales. Insisto en el comentario, yo soy fiel creyente de la economía, de los ciclos económicos y de la interrelación entre variables. Si los costos de producción siguen subiendo, y necesariamente los empresarios tienen que trasladar esos mayores costos a mayores precios, pues va a llegar un punto donde la demanda no pueda reaccionar. Va a llegar un punto donde la demanda no va a ir al ritmo de los precios, y la demanda va a empezar a desacelerarse. Y en el momento en que se desacelera, ahí los empresarios dejan de transmitir precios. O sea, o los mayores costos hacia precios. Es, para mí, la economía tal y como debe funcionar, y yo esperaría eso. Es un proceso largo, pero que al final nos debe llevar a inflaciones más normales hacia finales del 2022. Ojalá no me equivoque. Obviamente el riesgo está en que menos equivoquemos y la Reserva Federal tenga que ser más agresiva en el retiro del estímulo monetario. Y esa es la parte que más le preocupa al mercado, porque un retiro más fuerte del estímulo monetario llevaría a mayores tasas de interés, y ahí los mercados emergentes, como Colombia, que estamos muy endeudados, podríamos tener un impacto, y pues al final menor crecimiento. Pero por ahora, la cosa bastante controlada, incluso aquí resalto que a octubre, a pesar de que no se ve el eje, en octubre ya van dos meses consecutivos de flujos, de hecho casi tres, de flujos hacia mercados emergentes, lo cual implica que a pesar de tanto ruido, riesgos, desafíos y demás, de todo lo que estoy diciendo, el mercado está relativamente tranquilo y sobre todo muy confiado en que la Reserva Federal va a ser lo que, digamos, sea necesario para evitar un gran impacto sobre la economía mundial y los mercados. Entonces, hay una desaceleración en la economía mundial, algunos riesgos, derivados sobre todo de estos temas en las cadenas de valor globales, pero muy controlado por las autoridades, y en general el crecimiento económico global sigue siendo relativamente favorable y pues esa es una maravillosa noticia y esperemos que siga así. Con respecto a Colombia, entro en esto, definitivamente pues lo que pongo en el título, Colombia lo está haciendo muy bien, realmente muy, muy bien, hemos subido sistemáticamente las proyecciones de crecimiento en Colombia, no solamente nosotros, sino absolutamente todo el mercado, el Banco Central, el gobierno. Colombia lo está haciendo muy, muy bien, pero claramente ahorita se nos viene un palo en la rueda, que es el tema político. Y digo un palo en la rueda porque pues es natural pensar y esperar que durante el periodo electoral tengamos una ralentización, particularmente de la inversión privada, que va a requerir de más claridad antes de, digamoslo, antes de tomar decisiones, ¿no?, de más estructurales. Entonces, yo quiero aquí un poquito hablar de nuestra tesis, yo creo que con algunos de ustedes he hablado mucho de esto, no me canso, tengo que sacar pecho cuando uno va acierta en algo porque rara vez uno va acierta, entonces hay que sacar pecho con los buenos pronósticos y la verdad es que con Colombia nos ha ido muy bien cuando hablamos de la capacidad de resistencia durante la crisis y la pandemia. Si ustedes ven esto, Colombia, el año pasado fue la economía, la tercera economía que menos se contrajo y este año es la segunda economía que más crece cuando se le compara con el 2019, que es la forma hoy correcta de comparar cómo va o de mirar cómo va la dinámica de la economía. Vamos creciendo al 0,8 solo después de Chile. Cuando ustedes miran las proyecciones de los analistas, ni siquiera Credit Corp Capital para el 2022, ordenado de mayor a menor, Colombia es el país donde se espera que más, el país que más se espera que crezca en Latinoamérica el próximo año. Entonces, no solo caímos menos versus otros, no solamente estamos liderando el crecimiento en la región, sino que además espera que seamos lo que más crezcamos en el 2022. Esto realmente dice algo y a mí siempre me tildan de optimista y de que siempre tenga un tonito así como muy favorable y yo siempre incluso le digo a mis colegas de otros países que no es porque sea colombiano, realmente Colombia demuestra una capacidad de resistencia muy fuerte, sobre todo cuando tiene choques externos y la pandemia se cataloga como un choque externo o exógeno a la economía colombiana. Esto que estamos viendo es destacable porque Colombia fue el país de la región, el segundo país de la región que menos gastó fiscalmente para enfrentar la pandemia y a eso se suma que afortunadamente aquí no se permitieron retiros de AFPs como si se hizo en Chile. Entonces, Chile está donde está por un tema que creo que le puede costar caro a Chile en el futuro y es que se gastó todos los ahorros fiscales que tenía casi todos los ahorros que logró acumular en tres décadas, se los gastó en un año y adicionalmente permitió que la gente sacara 20 puntos del PIB de ahorros pensionales, una locura. Entonces, claro, Chile está liderando por eso, pero Colombia ni lo uno ni lo otro, ni gran gasto fiscal ni ahorros pensionales se permitieron sacar y estamos de segundos. Brasil fue otro país que permitió, permitió no, perdón, que dio grandes transferencias a hogares, casi ocho puntos del PIB, de hecho aquí está, pues sumado todo como 10 puntos y Perú también permitió retiros de ahorros pensionales. Lo de Colombia realmente es muy positivo y digo que sacó pecho porque nosotros cuando arrancó la pandemia empezamos a armar la tesis de que Colombia iba a poder resistir de mejor manera que otros países esta pandemia y aquí están las razones detrás del por qué eventualmente, bueno, en la coyuntura Colombia ha respondido mejor. Lo primero, una tasa de ahorro bastante alta, esto se ha sucedido en todas las economías del mundo, incluyendo Latinoamérica, lo que no se gastó en el 2020 por parte de las personas que logramos mantener empleo y las empresas que no cerraron, por supuesto, lo que no invirtieron, todo eso se acumuló y estamos en el año del desahorro. Entonces, claramente, una cosa que está jalando durísimo es el consumo privado. Por el otro lado, si bien es cierto que la informalidad en el mercado laboral es negativa desde cualquier punto de vista y hablo de todo lo que sabemos de mercado laboral, perdón, de penetración financiera, de acceso al mercado, etcétera, etcétera, la realidad es que en la pandemia la informalidad ayudó, porque en esas estrategias acordeón de entrar y cerrar, entrar y cerrar, entrar y cerrar, o abrir y cerrar economía, es más bien la economía y la actividad productiva, en ese contexto, el informal entra, sale, entra, sale, entra, sale y logra conseguir un ingreso más rápido que un formal que perdió el empleo y que tiene que esperar a conseguir un empleo, proceso que se demora muchísimo. De hecho, el mucho formal termina en la informalidad, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, encontrando ingreso más rápido en la informalidad. La informalidad jugó un rol importante en países como México, como Perú, también jugó un rol. Tercero, la velocidad de reapertura de Colombia es increíble, ¿sí? Y yo creo que esto va atado a la principal tesis que ya les voy a compartir del por qué pensábamos que Colombia se iba a contraer menos, pero Colombia ha ido a una velocidad impresionante, está mucho más arriba que el resto en movilidad, incluso superamos a Brasil hace un buen rato ya, y cosas como lo que se anunció a partir de este mes en Bogotá, de que comenzaba la reapertura total y definitiva de la economía, pues lo que hace es profundizar este proceso de reapertura. Se supone que el primero de enero ya Colombia va a estar inmerso en la normalidad, por lo menos Bogotá, yo no sé en qué momento el presidente Duque vaya a anunciar el mismo tema para todo el país, pero solamente con que tengamos a Bogotá jalando es bastante favorable. Por lo tanto, la movilidad va a seguir mejorando y la actividad productiva también. Y aquí simplemente un comentario para decir, estos son datos del gobierno, que se gastó poco en lo fiscal, pero se gastó bien, particularmente en las zonas rurales, lo que se transfirió a las personas más que compensó la caída en el ingreso laboral. Entonces, aquí está la tesis, más allá de estos factores puntuales que en nuestra opinión explicaron el mejor comportamiento o han explicado el mejor comportamiento de la economía desde finales del año pasado, pues está el factor estructural que en nuestra opinión hace que Colombia sea un país muy estable en crecimiento económico. No es normal, para nada normal, que en 115 años la economía colombiana solo se haya contraído cuatro veces. Eso está lejos, muy lejos de la normalidad. De hecho, en Latinoamérica desde el año 1980, en promedio las economías de la región se han contraído ocho o nueve veces. Entonces, que uno se contraiga cuatro en 115 años cuando las otras se contraen ocho o nueve en cuestión de 40 es realmente diciente. Lo que nosotros creemos que aquí juega un rol significativo es lo que yo llamo diversificación interna. El hecho de que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuatro sumadas solamente representan el 40% del PIB. Y digo solamente porque Lima, Santiago o Buenos Aires, esas tres capitales representan más del 40% de la economía de esos países. Aquí cuatro ciudades gigantes, no pasa el 40. Eso quiere decir que hay un 60% de la economía intermedia o pequeña que juega un rol enorme en Colombia. Tanto así, yo creo que esto pocas veces, tal vez lo vean, pero no es normal que la gente vea estas cosas. Esta gráfica muestra cómo le fue a cada departamento en el 2020. Y ustedes se dan cuenta que un departamento como La Guajira que cayó un 27% en actividad económica y hay otros en el otro extremo que no alcanzaron a caer ni el 1%. La diferencia es que unos departamentos, los que más cayeron, dependen en mayor medida del gasto del gobierno que cayó mucho el año pasado, se vio muy afectado por la pandemia, y la minería y los que mejor le fueron dependen de comercio o de agricultura, que fueron los sectores que mejor desempeño tuvieron. A eso hay que sumar unas remesas que son enormes y que llegan a cuatro departamentos principalmente que son Rizaralda, Antioquia, Cundinamarca y El Valle y que también ayudan. Entonces, no estoy diciendo que las ciudades pequeñas e intermedias más que compensen las grandes ciudades, pero sí ponen un contrapeso grande. De hecho, estas gráficas creo que son más disientes. Mientras el año pasado el consumo privado creció solo el 1% en Bogotá, donde hubo más cuarentenas, más restricciones a la movilidad, ciudades como Neiva, Montería o Cucuta volando en consumo. Y esta gráfica es todavía más disiente de nuestros colegas de Bancolombia, este reporte es público. Ellos lo que hacen es mostrar el uso de tarjetas, las compras con tarjeta crédito y débito de los tarjetavientes de Bancolombia y esta última columna es comparada con el 2019, corrido año contra el 2019 y las ciudades que lideran el consumo son Ibagué, Manizales, Pereira, Neiva, Pasto, Cucuta. Cuando uno ve Barranquilla, Bogotá, Medellín, todavía están rojo o cerca de rojo, lo que implica que aquí sí, en lo corrido de este año, las ciudades intermedias están más que compensando el comportamiento más rezagado de las ciudades principales. Esta es la tesis que yo llamo diversificación interna, nos fue súper bien con esta tesis, se está materializando, Colombia afortunadamente tiene esta estructura que le permite enfrentar choques externos de buena manera, creo que definitivamente el resto del país más allá de las cuatro ciudades principales juega un rol significativo, insisto, sin decir pues que todas se afectan y demás, pero pues obviamente hay unos contrapesos bastante relevantes y esto llegó a ser relevante en la pandemia porque pues no todas las ciudades tuvieron cierres iguales, cuarentenas iguales, siempre la anécdota que cuento es que yo estuve viviendo en la ciudad de mi esposa en Villavo durante siete meses en la pandemia, volví en febrero, marzo de este año y la realidad es que mientras en Bogotá, Medellín, Cali encerraban a todo el mundo 24 horas en las ciudades, pues en esas ciudades, durante el fin de semana en Villavicencio lo encerraban a uno como de ocho de la noche a ocho de la mañana, o sea ya era normal y eso pues obviamente ayuda bastante a la economía. Un tema que debe mantenerse presente y por ejemplo ustedes en particular, la producción petrolera está cayendo en Colombia, a niveles de ritmo de 5, entre 5 y 6% ha venido cayendo en lo corrido del año, pero cuando uno pasa a la producción petrolera a los precios de hoy de petróleo con el dólar de hoy en pesos la producción total del país está en máximo histórico. Eso tiene que quedar clarísimo porque uno normalmente si ve el precio del petróleo y demás pero pues uno piensa en pesos, ¿no? En cuánta plata le está entrando al país en total y en total la verdad es que el ingreso por petróleo está cerca o en máximos históricos. Algo similar ocurre con las remesas. Las remesas en términos en dólares están creciendo a un muy buen ritmo, cerca de 35%, pero cuando se pasa a pesos estamos en máximos históricos y lo mismo pasa con el café. Máximo de precio de café de 7 años, producción de cafetera más o menos estable cayendo un poquito frente al año pasado pero ponga eso a 3.900 es una locura. Entonces como nunca habíamos tenido este efecto la verdad nunca pues había pasado por ahí hace un par de años pero no es normal tener precios de commodities altos y además un dólar alto normalmente la correlación es inversa esta vez no por cosas de la vida y por el resultado mismo de la pandemia el ingreso total que le están dando al país en pesos de este tipo de cosas es muy alto y es muy favorable claramente generando un impacto positivo. Hemos visto bueno entonces como lo mencionaba atrás el consumo privado liderando muy favorablemente la actividad económica y es de esperar que lo siga haciendo acabo de salir el PIB perdón pero pues no pude obviamente incluir el PIB que acabo de salir del tercer trimestre lo publicó el Dani hace a mediodía el consumo privado es el que sigue jalando si ustedes ven ventas de vivienda crecen a ritmos del 30% en lo corrido del año tanto vis como no vis las personas desacumulando ahorro aprovechando el momento los subsidios y demás que da el gobierno ventas de vehículos yo digo como si nada hubiera pasado en niveles niveles de ventas precrisis y en general la confianza del consumidor recuperándose de manera importante entonces el consumidor mantiene un buen ritmo de crecimiento de gasto lo cual es pues supremamente positivo en la medida en que se mantenga esto va a ser favorable y yo sí creo que independientemente incluso del escenario político la mayor parte de los consumidores van a seguir consumiendo y yo digo independientemente del escenario político porque hay mucho ahorro las tasas están bajas y sí puede haber una parte de la población que se preocupe y se asuste y deje de gastar pero en general en el agregado creo que el consumo va a seguir teniendo un buen comportamiento el principal riesgo como decía al principio de la presentación tiene que ver con la inversión la inversión bueno esto rebotó un poco ahorita con el dato que salió pero la inversión sigue muy por debajo de los niveles prepandemia particularmente la inversión en obras civiles en infraestructura y también en vivienda lo que hemos visto es una recuperación de las ventas de vivienda pero no hemos visto una recuperación de la inversión en vivienda y nos mantenemos en niveles muy bajos también creemos bueno esto explicado por la crisis misma un impacto muy potente el año pasado en la actividad y hasta que no la demanda no realmente recupere esos niveles prepandemia pues difícilmente no va a haber una aceleración en la construcción asimismo el dólar está jugando un efecto negativo sobre la inversión como en este país lamentablemente la mayor parte de los insumos y la maquinaria que necesitamos para producir se importan pues un dólar a cuatro mil es perverso para esas decisiones es excesivamente alto el dólar entonces también está jugando un rol en el tipo de cambio y miren esta gráfica espectacular de aquí que correlaciona la inversión medido como importaciones y bienes de capital y el cambio anual de la bolsa colombiana del mercado accionario hay una correlación gigante con ocho meses de rezago aquí hubo un salto en la inversión pero esto es netamente estadístico por el hueco del año pasado pero si ustedes se dan cuenta la bolsa no ha subido como subió por ejemplo en la crisis después de la crisis del 2008-2009 está paralizada no ha seguido subiendo está bastante moderada y esto lo que nos indica es que efectivamente pues el mercado está a la expectativa de algo y que por tanto está descontando también que la inversión privada va a estar moderada y esa es nuestra tesis la inversión va a ser moderada porque el primer semestre va a ser de incertidumbre política hace cuatro años se habló de la famosa cláusula Petro y ya me dicen que se está empezando a ver nuevamente en los contratos la famosa la cláusula que dice que si Gustavo Petro queda presidente las empresas o las personas que están comprando inmuebles o terrenos etcétera deshacen el contrato por lo tanto eso implica que el primer semestre va a ser de una moderación enorme en mi opinión en la inversión privada de tal manera que no haya pues un gran dinamismo en las tomas de decisiones de inversión hasta que haya claridad política y así mismo me preocupa mucho que si no hay alta inversión el empleo pues no se va a recuperar al mismo ritmo la buena noticia es que el empleo se ha recuperado más fuerte de lo esperado en los últimos meses pero todavía hay un hueco como de 700 mil personas que necesitan recuperar el empleo versus niveles precrisis y yo creo que el mercado laboral se va a seguir recuperando pero ese ritmo de recuperación se puede ir desacelerando en la medida en que las empresas van a ser más cautas sobre todo también considerando pues que hubo una reforma tributaria que se aprobó hace un par de meses y que implica mayores impuestos corporativos no lo mencioné lo menciono acá estamos viendo una un crecimiento de la economía este año en nueve y medio ese es un número pues gigante versus lo que teníamos previsto hace solo seis meses el mercado estaba por los lados de cuatro y medio cinco por ciento nueve y medio ya de hecho el Banco de la República cree que vamos a crecer casi el diez y para el próximo año estamos entre siete puede ser más alto pero dado el tema político preferimos ser conservadores pero afortunadamente los sesgos y el riesgo es al alza en este tema de crecimiento económico pucha pido perdón porque creo que abrí la presentación de la semana pasada y no la de hoy pero igual es aclaro aquí el tema nosotros estamos viendo una inflación de cuatro punto nueve esta lámina fue la que no no cambié cuatro nueve este año el próximo año si queda tres cinco y en tasa de interés del banco tenemos tres este año porque ya están dos cincuenta y cuatro y medio en el dos mil veintidós de hecho pues me gusta también dejarlo así que se vea la anterior proyección porque esta es la proyección de hace dos semanas antes de que el Banco de la República subiera cincuenta puntos básicos ¿por qué tuvimos que cambiar la proyección? particularmente la de tasas la inflación bueno si cuatro nueve pero más fue por el dato de inflación que salió en septiembre que fue un poco alto pero más hago énfasis en el tema de tasas de interés del próximo año porque el Banco Central cambió el discurso hasta hace dos meses el banco decía que el comportamiento de la inflación que no ha sido tan malo contra otras economías y ya les digo por qué y la recuperación gradual de la economía permitía que la tasa perdón que la tasa de interés o la política monetaria de Colombia siguiera en terreno expansivo durante todo el 2022 entonces ¿qué pasa? que bajo esa bajo esa guía del Banco Central lo que ellos estaban diciendo es mire la tasa de interés al cierre del 2022 seguramente va a estar por debajo del 425 4 y medio que es la tasa que se estima neutral cuando ellos hablan de expansividad pues uno asume o lo que uno entiende es que la tasa va a estar por debajo de ese nivel neutral esa tasa de equilibrio de interés pero dado el último dato de inflación particularmente el de septiembre pero sobre todo el buen comportamiento de la economía colombiana el Banco Central dijo vea se está cerrando tan rápido la brecha del producto que es esta de acá que podemos tener presiones inflacionarias más altas de lo estimado en el 2022 por lo tanto ya la guía no es vamos a dejar la tasa por debajo de la neutralidad el próximo año sino lo más probable es que lleguemos a la neutralidad entonces como se estima que la neutralidad es cerca de 4 y medio hemos cambiado la proyección a 4 y medio dicho eso el comentario que les debía la inflación no se ha comportado tan mal como en otros países porque esto que ustedes ven acá que crece al 3% es en el eje de la izquierda es el promedio de las inflaciones núcleo que excluye los componentes más volátiles de la inflación eso no está pasando en ningún país de Latinoamérica para que ustedes sepan que la inflación núcleo esté en la meta del Banco Central en la mayor parte de países está muy por arriba de la meta del Banco Central entonces hoy tenemos una inflación en Colombia del 4-6 básicamente porque tenemos unos precios de alimentos al alza y unas inflaciones regulados al alza servicios públicos combustibles etcétera pero esas dos cosas van a irse moderando en el tiempo como ya expliqué lo importante usualmente para el Banco Central es esta inflación que es una inflación de demanda y la verdad se ha comportado muy bien y de hecho los días sin IVA van a ayudar aún más a controlar esta inflación porque va a hacer que los precios no suban más por lo tanto a pesar de que hemos cambiado este 4-9 de inflación para este año tengo la sospecha que podemos cerrar cerca del 4-7 o sea que nos podemos devolver en la proyección porque los días sin IVA están ayudando más de lo que de lo que esperamos sobre todo en la inflación de octubre hubo una moderación mayor a la anticipada en la inflación que fue casi de 0% entonces esto es una buena noticia obviamente aquí perdón explico algo que puede ser redundante pero pues el banco en teoría no debe responder a como estoy diciendo no debe responder a mayores precios de la papa y de la yuca ¿cierto? porque el banco no puede hacer nada con eso pero sí debe responder a esto y es que las expectativas de inflación se están subiendo entonces el riesgo que corre cualquier banco central es que la inflación que es más alta así sea por la papa y la yuca se transmita a mayor inflación en el 2022 vía expectativas porque los empresarios en particular empiezan a pensar no esto va a ser alto entonces en enero pongamos precios más altos y empiecen a fijar precios más altos eso es lo que debe frenar el banco de la república y por eso creemos que va a acelerar de hecho ya aceleró el ritmo de subidas de tasas subió 50 puntos básicos en la reunión de octubre y esperaríamos 50 puntos básicos en la reunión de diciembre para cerrar el 3% ya después el próximo año debería volver a ritmos de 25 por reunión hasta alcanzar el ritmo de 4 y medio por ciento siempre me preguntan básicamente que si que Colombia cuando va a recuperar el grado de inversión y yo les digo que para ser optimistas digamos que en unos 10 años no mentira si nos llegara a ir bien 5 años pero yo creo que es muy muy poco probable y esto les digo porque según datos oficiales o proyecciones oficiales el gobierno está esperando que la deuda pública empiece con una convergencia a la baja que es lo que esperan todas las calificadoras y nosotros a partir del año 2025 la deuda solo empieza a caer cuando se ponen superávit primarios y que es superávit primario pues el déficit fiscal excluyendo pago de intereses básicamente entonces el asunto aquí es que si nos va muy bien en el 2025 la deuda empieza a caer de manera sostenida pero yo creo que eso es poco probable porque el gobierno está asumiendo que solo se necesita una reforma tributaria de 0.6% del PIB adicional para generar la convergencia que muestra esto o que muestra esto y la verdad es que a nosotros nos da que el ajuste que se necesita es mucho más complejo nosotros creemos que se necesita un ajuste de casi dos puntos del PIB de aquí al 2024 de 2025 para que la deuda empiece a caer y por tanto se requiere una reforma tributaria del gobierno entrante de cerca de un punto del PIB adicional pero no solo eso un punto del PIB de ingresos pero por lo menos un punto adicional por otro lado de gasto entonces es muy difícil recuperar una inversión me parece muy complejo de verdad y yo les decía 10 años no es tomando el pelo porque es que la vez pasada nos demoramos 10 años en recuperarlo y la cosa nos ayudó mucho el precio del petróleo en el superciclo de commodities ahorita uno no ve esas cosas nosotros perdimos el grado de inversión en el año 99 con nuestra crisis financiera y lo recuperamos en el 2010 pero en medio de un boom de commodities ridículamente pues histórico y esto ahorita no lo vemos entonces me parece bastante complicado para ser completamente honesto recuperar el grado de inversión muy pronto dicho eso pues ya como que pasamos la página y el gobierno perdón el mercado ya tiene incorporado esto siempre me preguntan entonces y donde donde vendrían nuevos impuestos la nueva reforma en que se debería enfocar pues yo respondo siempre lo mismo comentario muy personal y es que escoja la reforma de Carrasquilla desempólvela por la cual estalló el país y echaron al ministro tuvo que renunciar desempólvela y vaya y preséntela porque esa es la reforma que llevamos 20 años hablando en este país yo no estoy diciendo que toda la reforma haya sido impecable perfecta y que eso era ni mandada a ser la reforma y que hay que mantener el 100% de la reforma no pero el concepto y las principales ideas si son las que se han buscado implementar durante muchos años en este país que es ampliar la base del impuesto a las personas perdón de impuestos a las personas naturales reducir extensiones a empresas y personas ampliación de base del IVA que es una pelea muy complicada políticamente hablando aumentar un poco más los impuestos a los dividendos todo eso es lo que seguramente se va a discutir en el futuro se va a seguir discutiendo ahora con la posibilidad o con la idea de ojalá poder mantener o reducir otra vez los impuestos a las empresas que esa discusión siempre está abierta en Colombia las empresas pagan muchos impuestos las personas relativamente poco estoy hablando en el agregado no necesariamente de las personas individualmente con respecto al dólar hombre esto es cualquier cosa el dólar cuando uno mira los fundamentales del dólar en Colombia uno los modelos apuntan a que el dólar debería estar cerca de 3700 y fuimos felices mientras duró porque hace dos meses de hecho hace casi tres meses ya publicamos un reporte de dólar donde el dólar estaba a 4000 pesos y decíamos que el dólar debería converger a 3700 en algún momento y fijamos para fin de año ese nivel 3725 lo alcanzó en cuestión de dos meses bajó 300 pesos muy rápido en medio de monetizaciones del gobierno se disminuyó el ruido de la crisis social se aprobó la reforma tributaria y ahí vino todo este tema de de isa ecopetrol y una monetización de los recursos que el fondo monetario internacional le dio al país entonces se nos cumplió se nos materializó pero una vez el dólar toca 3750 el mínimo fue 3715 a principios de octubre esto se dispara y hoy estamos ahora del otro lado súper devaluados cerca 3900 pesos entonces aquí hay muchas discusiones alrededor del tema lo cierto es que se está nuevamente generando una prima por riesgo esta diferencia entre estas dos líneas nos dice que hay algo que el modelo no puede explicar y ese algo creemos claramente es lo político que empieza a jugar un rol importante dentro del mercado hay una discusión compleja aquí es difícil saber exactamente porque el dólar está en 3900 acabo de salir de una reunión que estaba con la mesa de divisas en Colombia y nos dice no mire yo creo que aquí se juntaron varias cosas el DXY el dólar a nivel mundial se apreció mucho el euro cayó duro de 1.18 a 1.13 eso es monumental la caída el dólar se pegó a eso sí pero el peso colombiano se depreció más que el resto mucho más entonces yo aquí reconocería que el tema político empieza a jugar un rol importante todo el mundo ya solo habla de eso si bien es cierto Petro viene liderando encuestas hace un año ahora sí la gente mira que Petro está de primero es interesante o los extranjeros ya empiezan a mencionarla cosa que no pasaba hace unos meses entonces estamos entrando en periodo electoral y ahí las cosas empiezan a cambiar de manera significativa si uno mira el petróleo la economía la pandemia la reapertura nosotros deberíamos estar en 3.700 como dice el modelo pero eso no está pasando no está pasando y en ese orden de ideas creo que el tema político empieza a jugar un rol ¿por qué? porque creo que nosotros de hecho creí con nosotros en Research hemos dicho desde finales del año pasado que el ruido político y la mayor volatilidad iban a empezar entre diciembre y enero diciembre este año o enero del 22 el tema electoral pero pues el mercado cada vez se anticipa más o sea el mercado no se va a quedar cruzado de brazos ¿cierto? esperando a que llegue la primera vuelta electoral no el mercado aprovecha oportunidades entonces de alguna manera lo que intuimos es que el mercado va a empezar a aprovechar cada bajada del dólar para irse cargando y usualmente le pasa eso al sector corporativo el sector corporativo usualmente es el que más reacciona a estas cosas y uno lo siente así o lo percibe así entonces se va a 3.700 compre y después se va a 3.900 vuelve a bajar 3.800 ya le da miedo que no vaya a 3.700 entonces 3.800 lo compra y empieza a ver se empieza a formar una tendencia al alza relevante hay una discusión en cuanto a niveles la verdad ahorita como les digo lo estaba hablando con la mesa y a mí me dicen yo no veo que el dólar pase con fuerza los 4.000 pesos en la primera parte del año más bien el rango de negociación entre 3.800 4.000 pero en cambio yo sí veo con el precedente que vivimos en la región en lo político de Chile y Perú yo sí veo que podemos pasar los 4.000 sin problema esa es mi percepción sobre todo la primera parte del año y mientras Petro pues siga liderando porque esta vaina se nos alarga si Petro pasa segunda vuelta esto se va hasta junio ¿sí? entonces mi pregunta es ¿y cómo quién le va a poner el pecho al peso colombiano ante semejante incertidumbre? ¿ya? entonces es lo que llamamos buy the dips ¿no? cada vez que caiga seguramente la gente va ahí diciendo yo compro yo compro yo compro yo compro y se empieza a generar una tendencia alcista en medio de este proceso ¿cuáles son los factores a la baja sobre el tipo de cambio? monetizaciones del gobierno están monetizando bastante trayendo bastante plata si llegara a concretarse lo de la OPA de Nutresa pero por ahora creemos digamos en general que es difícil que eso se materialice porque el GEA tiene que participar de ella activamente tiene que salir a vender y el otro factor que puede poner presión a la baja es bueno pues solamente desarrollo global es el tema del petróleo y demás pero pero en realidad es un poco difícil pensar o prever que hay alguien que le va a poner mucho el peso el pecho al peso colombiano en este momento así que me estoy imaginando ya un dólar cerrando cerca de los cuatro mil y el próximo año algo por arriba de eso en la primera parte del año en medio de la coyuntura actual y unos comentarios termino con esto muy generales del tema político yo siempre digo acá cuando entro a lo político que yo no represento a nadie más que a mí mismo porque siempre digo que puede haber jefes míos que les da un paro cardíaco cuando yo hablo de política así que no lo represento a ellos simplemente les transmito ideas que uno comenta mucho con analistas políticos con gente que sabe el cuento en fin con tendencias y con números tratando de 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 ser lo más objetivo y sensato posible varios comentarios alrededor de esto miren yo en las encuestas creo y no creo ¿sí? ahora creo en el sentido en que las encuestas hacen bien su trabajo ¿sí? lo que yo que yo he aprendido con el paso del tiempo y hablando con dueños de encuestadoras no solo en Colombia es que ellos miden la percepción de la gente hoy pero es que la gente cambia de opinión como cambian de ropa ¿sí? en muchos casos y más cuando las cosas empiezan a salir entonces por eso es que a veces la gente dice oiga pero esta encuesta una semana antes no agarró nada de lo que terminó pasando miren hay voto escondido hay cosas que pasan en los últimos días de las elecciones que son determinantes para una elección como pasó en Perú hay muchas cosas que no alcanzan a medir las encuestas la gente cambia de opinión y la gente creo que mucha gente dice mentiras en las encuestas que es lo que se llama voto escondido ¿sí? bueno hay muchas razones obviamente hay mejores encuestadoras que otras y todos tenemos preferencias el punto es que a esas alturas las encuestas no dicen mucho cuando uno abiertamente lo digo cuando a uno una misma encuestadora le pregunta le pregunta por Cabal y Zuluaga pues sí está haciendo su trabajo pero ¿tiene sentido? no pues ninguno ninguno porque es que ahí va a salir un candidato ¿sí? y lo mismo preguntar por Fajardo por Galán ¿tiene sentido? no ninguno eso es una coalición de los cuales va a salir un candidato entonces cuando uno le dice no es que hay 40 candidatos no 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 hay 40 precandidatos de esa vaina saldrán 7 a lo sumo o 6 ¿sí? así que estas encuestas dicen mucho y al mismo tiempo dicen nada en mi opinión y más 7 meses antes de las encuestas ¿y saben por qué dice poco en este contexto? porque el 50% de la gente no sabe por quién votar o votaría en blanco esa gente es la que termina eligiendo presidente 50% es una locura de porcentaje ¿sí? así que estamos excesivamente lejos hay gente o todos recordarán que hay una encuesta por ahí que dice no es que Petro llegó al 40 35 y todos estamos que nos moríamos y así de los nervios por alguna razón Inbamer saca a estos y eso no tiene sentido eso está mal ¿sí? pues si quiere muestre los dos pero no solo un resultado cuando saca esto pues infla a todo el mundo ¿no? o sea si entrevista mil y 500 dicen no yo no sé los saco de la muestra ¿por qué los saca? yo la verdad es que no logro entender por qué los saca y obviamente sesga todo yo no sé a veces digo puede ser una estrategia para crear más recordación no lo sé pero la realidad es que Petro nunca ha pasado el 25% y ese es un punto interesante de discusión yo lo dejo sobre la mesa porque eso me lo dijeron dos analistas políticos me dijeron vea Petro lleva ocho años haciendo campaña todos los días haciendo campaña ocho años nadie más sin competidor atraviesa una pandemia crisis social se acaba el país y no pasa el 25% parece que tuviera un techo ¿sí? porque él está solo y si ustedes se dan cuenta los candidatos de derecha apenas están apareciendo de hecho aquí no aparece ni Barguil ¿no? que es el nuevo candidato del Centro Democrático esta foto es para recordarles que un año antes de elecciones hace cuatro años Iván Duque no aparecía en las encuestas y pues recordemos que el Centro Democrático va a elegir su candidato el 22 de noviembre según me dijeron así que ahí es donde empieza la carrera de la derecha en realidad y como les decía Barguil pues ni siquiera estaba en las últimas encuestas y acaba de aparecer no sé que tan bien le vaya a ir o mal no sé a Barguil pero pues hombre el punto es que las encuestas hasta hoy no estaban reflejando toda la realidad súper importante aparte de que el 50% dice no tengo ni idea por quién voy a votar el 27 de los que respondieron algo de candidatos dice que es probable que cambie su voto o sea esto no está diciendo nada sí a eso voy sí claro que Petro es competitivo que puede pasar a primera segunda vuelta sí sin duda o sea él tiene muy alto chance pero esto no ha empezado y si uno mira lo que pasó en Chile lo que pasó en Perú puede que al final ninguno de los que está de los tres primeros pase a segunda vuelta eso terminó pasando en Chile y Perú sí entonces hay que hay que tener presente eso algo y otra cosa muy importante es que Colombia sigue siendo un país de derecha entonces a mí los analistas políticos me dicen siempre más que la intención de voto Daniel mírese la ideología política de la gente y lo que uno ve es que la mayoría de la gente se sigue considerando derecha entonces la pregunta que uno se hace es oiga ¿será que el país va a pasar de la derecha a la izquierda extrema de un solo golpe sin transición? no lo que a uno le parece que tiene lógica aquí hay una encuesta interesante también que hace radar y es que la gente cada vez se siente más de centro y centro y va como al 80% es otro tipo de pregunta la gente no quiere los extremos la gente quisiera algo por la mitad ¿cierto? o sea que les voy a decir algo que llevo diciendo cuatro años consecutivos yo creo que el centro tiene un alto chance de llevarse la presidencia llevo diciéndolo cuatro años desde la segunda vuelta ante Petro y Duque pero claro ahí va a depender de la estrategia que implemente el centro el escenario más miedoso más volátil más preocupante que podría haber para una segunda vuelta es Gustavo Petro contra la extrema derecha ¿sí? ¿qué es extrema derecha? bueno ahí se va a ir filtrando no lo digo yo pero pues yo creo que no estoy diciendo nada que nadie sepa la extrema derecha hoy la representa María Fernanda Caballo es la extrema derecha pero así al borde del filo ¿cierto? ya después la pregunta es cualquier cosa que sea centro democrático es extrema derecha no lo sé pero es extrema derecha dentro del aspecto político así se azul lo haga o no entonces preocuparía nos pondría con los pelos de punta a todos Petro contra la extrema derecha porque todos tenemos presente lo que pasó en Perú y se vuelve un juego igual que el 2008 perdón 18 de yo no voto a favor de sino en contra de y entonces ahí el tema de pasiones odios y amores se transforma en un tema muy complicado ¿ya? entonces ahí sería como el escenario más preocupante o más más incierto sin embargo si el centro pasa y coge fuerza cualquier cosa que sea centro mi opinión es que el centro va a ganar la presidencia ¿sí? esa es mi opinión muy personal pero claro para eso tienen que unirse porque si terminan tres de centro extrema izquierda extrema derecha y por ahí otro independiente ahí sí quién sabe cómo se dispersen los votos ¿no? o sea que el centro tiene clarísimo esto o sea así como yo les estoy diciendo los candidatos presidenciales tienen clarísimo los de centro que se tienen que unir y es que hasta el centro democrático Oscar Iván Zuluaga dice hashtag soy de centro o soy el centro y le está diciendo a los de centro que por qué no se unen que tienen que hacer coalición a este nivel hemos llegado de conciencia de que tiene que haber un centro muy fuerte para ganar la presidencia a Gustavo Petro de manera relativamente fácil ¿sí? los extremos es como lo que más sería peligroso paro ahí me dijeron que hasta las cinco faltan dos minutos así que paro ahí y espero que haya sido útil igual tengo pues sí un par de minutos si hubiera alguna pregunta gracias Dani Patricia no sé si tú y tu equipo Daniel muchas gracias gracias Dani pues no veo encantado aquí tengo una persona que está conmigo ¿qué tal Daniel? buenas tardes buenas tardes tengo dos preguntas la primera es hemos visto los portafolios súper golpeados el tema de inflación el tema de tasas de intereses está les está dando bastante duro a fondos de pensiones o portafolios de inversión independientes ¿qué tanto puede durar ese estatus de que los portafolios no levanten nuevamente? buena pregunta de hecho ahí creemos que están jugando como varios factores simultáneamente también lo estamos hablando ahora internamente y es efectivamente el el impacto sobre tasas de interés derivado de lo que están haciendo los bancos centrales en el mundo de todas maneras el mercado percibe el riesgo de que el banco central en Colombia en algún momento tenga que acelerar aún más el ritmo de ajuste no creo pero igual es un riesgo percibido porque en Brasil en Chile en Perú están subiendo muy rápido la tasa entonces el mercado a veces piensa Colombia está rezagado de pronto le toca desrezagarse si es que existe la palabra y eso genera como ansiedad en el mercado lo segundo nos hablan de unos eventos de liquidez la liquidez está al tercio de lo que se negocia normalmente el mercado renta fía los extranjeros no están apareciendo y eso es una característica de toda la región del mercado renta fía general en el mundo no hay mucho apetito de compra y en este momento me están diciendo que hay mucho flujo de salida de las fiduciarias que es un jugador importante pues del mercado y lo que están saliendo es a para para cumplir con las demandas de recursos están saliendo a vender parte corta la curva entonces hay un impacto y tercero lo político entonces creemos que que esto vaya va a haber un rally del mercado una mejora sustancial probablemente no pero debería tender a estabilizarse en la medida en que esas salidas de recursos de esos jugadores de mercado se modernen segundo el mercado ya incorpore plenamente el banco de la república porque ahí somos optimistas no creo que el banco vaya a ser agresivo subiendo y tercero pues ya lo político es algo que es inevitable y que se va a mantener y va a generar volatilidad pero las tasas han sido muy castigadas y yo diría que el 70% de eso ha sido por factores técnicos puntuales y podríamos ver una corrección lo que lo que realmente está pasando hoy es que las tasas de largo plazo se ven muy muy atractivas tasas del 30 y pico al 8 largo del 50 al 8, 60 8 por allá por esos niveles es muy 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 llamativo entonces nosotros creemos que en algún momento esa búsqueda por retorno ese carry va a generar potencialmente un aplanamiento de la curva con la parte larga favorecida esa es la visión que tenemos del mercado pero de todas maneras reconociendo que de nuevo similar al dólar la primera parte del año no va a ser fácil y sobre todo no va a ser fácil en el sentido en que seguramente no va a haber un gran comprador yo no creo en grandes desvalorizaciones no estoy diciendo que esto se vaya no yo creo que aquí ha habido un golpe y eso se va a mantener así de pronto un tiempo o sea en niveles algo de de recuperación puede haber en los próximos meses pero ya entrados en elecciones pues lo más normal de pronto es pensar que vamos a tener es volatilidad y probablemente un sostenimiento de ciertos niveles ciertos rangos sin grandes valorizaciones pues por la incertidumbre política misma pero yo esperaría que lo que hemos visto recientemente que ha sido un golpe duro eso se vaya moderando la verdad gracias Daniel tengo otra pregunta o más bien dos adicionales respecto a dólar la primera de ellas es que y yo sé que ya Daniel tocó el tema pero me siento un poco en el mundo al revés y es que hace 10 años estábamos también con un con una alta o un alto nivel de liquidez en dólares abonado a altos precios del petróleo y el dólar está ubicado alrededor de los 2.000 pesos 1.900 2.100 en este momento siento que estamos también con relativamente altos precios del petróleo también venimos de un estímulo muy importante en términos de dólares a la economía pero el dólar está pegado a los 4.000 no debiéramos haber esperado de que estas dos condiciones de altos precios de crudo y alto nivel de liquidez en dólares llevar el precio del dólar un poco más bajo entiendo ya que habíamos hablado de que hubiéramos estar esperando 3.700 de acuerdo al modelo pero inclusive debería estar por debajo de esas condiciones y de hecho frente a lo que se hablaba hace unos 6 meses o algo así que se hablaba de que el dólar iba a estar bastante golpeado ya para por el estímulo económico que había recibido de la fe ¿Qué más podría explicar si hubiera pegado al pecho aquí siga pegado al pecho es que con el espejo todo es fácil de explicar y yo le voy a decir obvio pero no nada obvio la verdad es que a finales del año pasado a principios de este año esperábamos 3.300 ¿no? la verdad es que empieza uno a entender la dinámica de todo esto el mercado está supremamente preocupado por los niveles de endeudamiento de mercados emergentes porque el peso colombiano no es el único hace 10 años teníamos una deuda de 30 puntos del PIB hoy es casi 70 eso cambia drásticamente materialmente las proyecciones y pues la visión que se tiene sobre la economía en esa época China crecía al doble dígito ahorita no y se espera que crezca a niveles de 4 o 5 en los próximos años entonces el mundo ha cambiado realmente sobre todo el mundo el mundo para los emergentes ha cambiado y ese tema de endeudamiento en particular tiene a la gente a los inversionistas muy preocupados en el mundo porque dicen lea usted tuvo tasas de interés supremamente bajas ahorita durante todo un año año y medio aprovechó y se apalancó y se endeudó aún más claro para enfrentar la pandemia pero y si las tasas de interés suben por la reserva federal o por lo que sea en los próximos años la dificultad de los países emergentes para repagar todo lo que deben va a ser muy grande o sea el reto va a ser enorme una deuda cada vez más grande pagamos cada vez más intereses y si los intereses suben pues se nos vuelve un círculo ahí complicado y yo diría que Colombia ha llegado y yo lo he dicho abiertamente Colombia ha llegado a un nivel de deuda que se puede volver insostenible porque todos los países que alcanzan niveles de 70 puntos del PIB de deuda pública casi que nunca han podido retornar de hecho ahí pasan derecho eso le pasó a Brasil le pasó a Argentina le pasó a Ecuador sí obviamente en otras en otro momento de la historia pero pero es difícil retornar porque el pago de interés se vuelve tan grande que eso como que uno no sale de ahí y por otro lado que en esto creo que la diferencia es monumental es lo político la verdad es que la región no ayuda yo creo que íbamos como bien encaminados en ciertas cosas en dólar en la región hacia principios de este año que es que me acuerdo que el dólar arrancó en ¿cuánto estaba? como 3.400 de hecho algo por el estilo bajito pero al final lo que pasó en Chile con la constitución cambio constitucional lo que pasa en Perú con Pedro Castillo ahora en Brasil está liderando Lula da Silva las encuestas no pues nada eso ayuda ¿sí? porque si la preocupación es fiscal y la deuda y llegan presidentes de izquierda no pues cuál deuda ni qué fiscal uno ya sabe que eso quién sabe cómo se va cómo va a terminar ¿sí? entonces no creo que son condiciones muy diferentes pero hay que confesar que pues hace un año pensábamos igual y no el error el error de pronóstico fue monumental además de que además de que no llegaron tantos flujos como hace 10 años nunca llegaron tantos flujos como hace 10 años de portafolio en el 2009 llegaron un efecto manada acciones y renta fija acá no y creemos que es por eso por el efecto por el nerviosismo más que el nerviosismo es como los desafíos que hay sobre mercados emergentes que el mercado prefiere ser cauto y la última pregunta es que viendo la proyección de tasa de cambio para el próximo año del 2022 para cierres 3.500 eso suponía si no gana Petro electoral es centro y derecha si no gana Petro sí claro yo siempre hago esta aclaración cuando uno hace proyecciones lo que uno asume es continuidad no puede asumir otra cosa continuidad del modelo económico continuidad de política pro mercado porque si usted me dice yo voy a contar una anécdota y por favor no me malinterpreten no me malinterpreten de verdad y espero que no me estén grabando porque esto es verídico y podemos buscar las grabaciones de hace cuatro años cuando la segunda vuelta se dio entre Petro y Duque a mí me preguntaban el dólar estaba por lados de 3.000 pesos 3.200 una vaina por el estilo a mí me preguntaban ¿qué pasaba si ganaba Petro? y yo dije yo siempre respondí a lo mismo la lógica me dice que el dólar se va a 4.000 y perdemos el grado de inversión ha sido más paradójico ¿sí? no y esa fue la respuesta entonces claro si usted me pregunta ¿y qué pasa si gana Petro? pues póngale 5.000 ¿sí? sí o sea no sé ¿qué puede pasar? ¿sí? y puede ganar la misma derecha pero si hace las cosas mal ah no pues también se fue a 5.000 o sea al final al final claro uno asume continuidad en las políticas uno asume digamos que 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 el gobierno es pro mercado y el hecho o el supuesto es que se diluye la prima por riesgo político y convergemos al equilibrio si gana Petro no pues el techo ese sí no sé ese sí no pues como de 4.200 para arriba nunca hemos estado pues póngale el número que quiera sí digamos que ese sería ese sería el punto obviamente ya ahí dependerá de medidas propuestas que hace el congreso estoy escribiendo sobre eso de hecho de hecho voy a publicar pasado mañana el reporte de dólar y lo que estoy diciendo pues en general es que si Petro ganara que no es nuestro escenario va a ser igual ahí lo dejo claro si Petro ganara va a depender mucho de cómo queda compuesto el congreso la actitud del congreso y sobre todo cómo se comportan las instituciones que es lo más importante instituciones son las cortes son las fuerzas militares una cantidad de cosas que hoy por hoy están jugando un rol súper importante en Perú en términos de poner contrapeso al gobierno de hecho en Perú el presidente Castillo no ha podido hacer absolutamente nada 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 no lo han dejado ¿sí? entonces yo pienso como colombiano hay sino como analista si en Perú pueden evitar que un tipo que se considera marxista leninista abiertamente haga cosas radicales pues yo creo que en Colombia también ¿sí? entonces y con más razón y con más fuerza porque la institucionalidad aquí es más grande y está comprobado ¿sí? pero pues obviamente en el entretanto pues la volatilidad que uno se puede imaginar y el nerviosismo que uno se puede imaginar ¿no? eso muchas gracias Daniel listo bueno yo ahí cierro yo sé que llegué tarde pero también me tengo que ir porque esto esto no para no para ella ya está pasando la reunión Daniel mil gracias Daniel muchas gracias y a todo el equipo del Bicentenario de Los Llanos muchas gracias por su participación les vamos a compartir la presentación y las memorias pues de la charla que nos acaba de dar Dani y nada quedamos siempre aquí ponibles para lo que necesiten muchas gracias a todos por el espacio un abrazo grande cuídense chao chao muchas gracias chao chao Gracias.